¡Suscríbete al canal! Es que son edición especial de 20 marcadores Y son los colores pasteles Son edición limitada de colores pasteles Entonces se me hizo así como que muy padre los tonos Yo no soy muy de tonos pasteles Me gustan los colores vivos Pero pensé que sería una buena edición a mi colección Para apuntes, para escribir en mi agenda y algo así Porque yo los manejo más bien como pluma No tanto como marcadores sino como plumas Entonces dije, bueno, está bien, vamos a probarlos Vamos a ver qué tal Y como les digo, esto es una edición especial Trae 10 de punta fina y 10 de punta ultra fina Que esta es la punta fina, esta es la ultra fina Entonces trae 20 en total Como les digo, son colores así, tonos muy pasteles Estos los encontré en Walmart Me costaron 20 dólares No, perdón, 10 dólares 10 dólares Básicamente 50 centavos por cada pieza Entonces pues está bien porque trae 20 y por 10 o 50 centavos Me pareció muy buen precio Aparte, les digo, estos son los colores que traen Vean acá, en esta parte vienen los finos Son todos estos Y los ultra finos son todos esos Entonces los colores son Todos al parecer son diferentes No creo que hayan ninguno igual Básicamente trae como que el solar flare y luego trae un rosa Y luego trae un cabochón coral y luego trae un pink O sea que trae como que estos colores similares más son diferentes No todos son iguales Como verán aquí, supongo que estos son estos El surf y este es el light blue O no, creo que podría ser este Este y este Pero entonces sí, son como que colores similares entre los dos Pero los colores son todos, todos, todos diferentes Entonces básicamente vas a ganar 20 colores diferentes O sea, eso se me hizo padre que no pusieran así como que Dos de estos y dos de estos Y nada más con diferentes puntillas Sino que nos dieron más colores Así que bueno, pues vamos a estar abriendo Y vamos a estar haciendo los swatches Bueno, en este lugar voy a estar haciendo los swatches Para verlos todos Tengo, bueno, como les digo Aquí escribí fino, aquí otro fino Y escribí los colores por adelantado Y sí, como les digo, son ediciones especial pastel De 20 colores Eso nada más para mis notas Y bueno, pues ahora sí vamos a abrirlos A ver qué tal Y bueno, aquí están todos Y les muestro, por ejemplo, uno Como les digo, estos son así Estos son de punta fina Les digo, son los sharpies realmente como ya los conocemos No tienen nada diferente más que el color Y vean, disculpen que traigo la mano pintada Estaba pintando algo y me quedé pintada de la mano Y bueno, estos otros También los conocemos Y estos son los de punta ultra fina Y son en este formato Estos son como de pico Acá en la parte de arriba Como ven, así como de piquito Y estos son más como redonditos Y vean, esta es la punta de esta La punta fina Y en la punta ultra fina Son más así como los Multiliners Algo así, vean Son súper, súper, súper finitos Son ultra finos estos Y vean, la gama de colores Está bien bonita Como les digo, son colores pasteles Entonces están bien bonitos Y estoy viendo Lo que sí noté Es que no traen los colores aquí No traen los colores anotados La tapa Básicamente es lo que es El color Pero no traen Los colores anotados acá Vienen en esta parte Entonces me voy a guiar por esto Porque les digo, ya los anoté Entonces me voy a guiar por esto Para hacer mis swatches Entonces vamos primero con este Que es el Solar Flare Y voy a hacer también así Para que lo vean bien Porque estos Puedes escribir como que de lado Y escribes de ese formato Y hacia arriba Escribes así como que más Como que delgado Entonces tiene como que dos opciones Bueno, este sería el Cobotron Corral Este color pensé Que iba a ser un color Más clarito Sin embargo Siento que está No sé Como que medio oscuro No sé si me guste Es como un Como un rosa vintage El Peach Y les digo Me estoy guiando A como están los colores Este Puestos en la caja Porque realmente No te dice que colores Este sería el Citrine El cítrico Es un amarillo Muy Pues muy clarito Luego tenemos Este que viene siendo El Jody Green Este bonito Está muy bonito Este Este me gustó Vamos a ver Este que es un Jet Set Jade Es un color jade Como La novela del polón No podía dejar de decir eso Me encanta esta novela Ok Sir Y tenemos el Violet Chalcedony Chalcedony O whatever Algo así Y vamos con Otro Bueno este se me hace Como Este se me hace Es violeta Pero lo veo Como azul clarito No lo siento Así como que muy violeta Lo siento Como más como azulito Tenemos un Lavender Mica Este es un Dolor Lavender Este si es como que Más violetita Y por último En estos de punta fina Tenemos el Purple Fluorite Y este Es así Este es más oscuro Este no lo siento Como muy pastel Este lo veo muy oscuro Entonces bueno Pues estos son Los swatches De estos Ok Y ahora vamos Con estos Que son los Ultra finos Y empecemos Con el Pink Rosita Y estos son Muy delgaditos Entonces yo creo Que voy a hacer Como un corazón Ya saben que me encanta Hacer corazones Entonces voy a hacer Un corazón Para poder ver Más el color Está muy bonito Tenemos ese En rosa Tenemos otro rosa Y este se llama Rosa limonada Y vamos a ponerlo Acá Me están gustando Estos colores O será que En esta otra En los finos O Si en los finos No venía como que Un rosita Venían más como rojitos Y en este Vienen esos Rositas Súper bonitos Este es muy parecido A este Pero este es más Como en tono rosa Y este es más Como color Como Como durazno Bueno de hecho Se llama durazno Se llama peach Y es más como un Como un rosita No sé Como un rosa Naranjita Pero más como rosita Como un coral En vez de este ser coral Este debía ser coral Y bueno Tenemos el Leg warmer orange Este es un naranja Este está precioso Ya saben que me encantan Los naranjas Y este color Vean que bonito Naranja Ese me encantó Creo que ese va a ser Uno de los que más utilicé Porque es un naranja Pero un naranja oscuro Normalmente Tienden a dar naranjas Como más claritos Y este es como muy oscuro Y tenemos el Banana cleb yellow Y espero que sea más oscuro Que este Porque al menos La tapa Es como que más oscura Y quiero un Amarillo Más oscuro Vamos a ver Si Es más oscuro Que bueno Ok Voy a hacer así Para que lo vean bien Porque este siento Como que está Como que más clarito Pero si Vean la diferencia Es como más como Un amarillo mostaza A comparación a este Que es un amarillo clarito Me encantó Este está bien bonito También Es un amarillo Que si se puede utilizar Más Este siento Como que es Como que más Como un highlight Como un clarito Y luego tenemos El color menta Espero que este esté lindo Está bonito Me encanta el color Pero no lo siento Menta Lo siento más bien Como un Como un aqua Siento totalmente Que este es un aqua Y no un menta Siento que este Es más como un menta Y ahora Vamos con el Aquamarino Very nice Está muy bonito También Es como un azul cielo Y ahora Vamos con el Light blue Topaz Topaz azul Claro Y este No es claro En lo absoluto Una vez más Está muy bonito El color De hecho Siento que es uno De los que más Voy a utilizar Porque me gustó Muchísimo Pero no es clarito Dice aquí Light blue Yo no siento Que ese sea un azul Clarito Siento que ese sería El azul clarito Vamos con el Blue eyes Azul Y hielo Este también Podría haber sido El azul clarito Pero azul hielo Sí Creo que sí Podría ser azul hielo Este me recuerda Como por ejemplo El vestido de Elsa Entonces sí Este sí Creo que sí Le queda muy bien Su nombre Vamos con este Que es un lila Este nada más Es un lilac Un lila Uy no lo puedo abrir Es como un moradito Este también está muy bonito Este está como Más clásico A los A los colores Lila No veo mucho Así como que Como estos Están como que Muy diferentes Este sí Lo siento Como más Como lila Sí Y el último Es el que Uno de los que Más emocionada Estoy por calar Que viene siendo Un gris Sí Es un gris Pero siento que Para sombras Este estaría Muy lindo Y este se llama Celestial Gray Gris celestial Y sí Este está Muy lindo También O sea Es un gris Simplemente Es un simple gris Vamos a decir Pero Siento que Siento que Este nos va a servir Mucho Pues vean Qué bonito Están muy muy bonitos Los colores Me encantaron De verdad Están muy muy padres Y pues sí Estos son los 20 Como les digo Estos son los 20 De punta fina Estos son los Perdón Los 10 de punta fina 10 de punta Ultra fina Estos de acá Vienen siendo Estos colores Estos de acá Vienen siendo Estos colores Y todos están muy padres Están muy variados Me encanta que En este pues tienes Como que las dos opciones En este también Porque inclusive Pues ya ven que pinté En el centro Pero Me gustan Qué más les puedo decir Ya he Ya he tenido Antes sharpies Creo que todo mundo Conoce los sharpies Los tengas o no los tengas Creo que ya los conoces O sea no es un producto Como que nuevo Pero los colores Sí son nuevos Y eso es lo padre De estos Ahorita como que Se pusieron muy de moda Los colores pasteles Como que todo mundo Quiere los colores pasteles Entonces pues Esta está muy padre Inclusive el empaque Me encantó De la manera que hicieron El empaque Está muy bonito Este Sí me gustó Siento que está muy bonito El empaque Pero Los colores en sí Están muy bonitos Y pues Sí recomiendo este paquete Sí lo recomiendo Los sharpies No fallan Si te gusta usar sharpies Y te gustan los colores pasteles Adelante Está perfecto Si no eres una persona O sea si eres como yo Y no eres una persona Que te gusten mucho Los pasteles Aún así te van a gustar Porque vienen colores Que no están así Tan 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 claritos Pero Puedes combinarlos Con otros y todo Entonces este Es una gama de colores Muy muy bonita Es una este Un Una adición A tu colección Que Que realmente Está muy linda Realmente los colores Están muy bonitos O si nunca has tenido sharpies Si te gustan los colores pasteles Sí los recomiendo También así O sea definitivamente Sí los recomiendo Sea cual sea la situación Porque están muy padres Aparte les digo Cuestan 10 dólares No están muy caros Básicamente Si vas inclusive al dólar Por ejemplo Te venden un solo sharpie Que no tiene negro Pero sí Venden un solo sharpie Por un dólar Y aquí te están dando Básicamente dos por un dólar Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Básicamente 50 centavos por marcador Lo cual me parece Muy 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 bien Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Para no perder la costumbre Cuál fue su favorito Qué color fue su favorito Para mí El naranja Me encantó el naranja Creo que está muy lindo Pero bueno Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos